Y el domingo 10 vienen todos los colegios de la parte de Buenos Aires. Yo antes he tenido colegio en Buenos Aires, ahora tienen mis hermanas y yo estoy radicado en Córdoba. Así que también hago un colegio y espero que el año que viene, puede ser, que a lo mejor venga con algún colectivo allá. Pero a mí se me hace trasmano, porque es como pasa hoy. El día 4 de diciembre cae un día lunes y entonces mucha gente allá también trabaja. Y yo tengo que estar acá porque es promesa mía para él, por todo lo que me da durante todo el año, venir a trabajar para él acá. Entonces, y acá estoy. Quiere decir que vos vas a estar toda la semana. Toda la semana, prácticamente toda la semana acá. Y yo como le he dicho siempre a la gente de Salto, teniendo a alguien acá que es tan poderoso, es tan sanador, hay mucha gente que no sé por qué no le tiene fe. Porque yo acá he atendido muchísima gente de acá de Salto. Y yo les he preguntado a ellos. Y entonces él, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dirá la gente? Pero has caminado por muchísimos lados y no te han solucionado los problemas. Y después has venido acá. Y él te ha solucionado los problemas. Entonces, ¿qué más podría yo decir? Sí, yo soy oriundo de acá de Salto. Y le tengo que agradecer a este gaucho. Que me ha sanado mi materia. Ha sanado mis problemas de mis hijos. Ha sanado un montón de cosas. Mucha gente acá que ha tenido muchísimos problemas. Y bueno, y está. Y esa gente, como yo les decía a ustedes. Venir, y cuando estoy trabajando, que hay muchísima gente acá haciendo cola. A ellos preguntarle, ¿por qué? Tantos años vienen consecutivamente a agradecerle a él. ¿Será que el padre y mis gauchos les han dado lo que ellos han venido a pedir? Porque yo, como siempre les digo, yo soy... ¿Cómo te puedo decir? Un ser humano común y silvestre como cualquier otro. Correcto. Pero lo que ellos me dan es para yo repartirle a la gente. Correcto. Y yo siempre he dicho acá, con muchos hermanos, que dicen, yo soy curandero. Pero no, yo no soy curandero. Yo soy espirista. ¿Por qué él fue espirista? Entonces, sigo la doctrina de Pancho Sierra. Decir que no soy curandero. Porque yo sí diría que soy curandero. No tengo que tener un templo con un montón de santos con ellos pidiendo. Porque me parece lógico que si yo digo que yo soy, no tengo que... Porque prácticamente mi familia viene de reencarnación en reencarnación, siendo espirista. Entonces, bueno, te creas en un colegio espirista y, bueno, si te gusta, lo seguís. Si no te gusta, tenés tu libro al pedrío de hacerlo. Y, bueno, a mí me gustó, aprendí y así sucesivamente se fue armando colegios, se fueron armando a otro colegio. Acá ha venido un colegio inmenso, que han venido de Loma de Zamoro, uno de los colegios más grandes que ha habido. Entonces, y ahí nosotros los empezamos a pulir, como quien dice, éramos una piedra rústica. Entonces, ahí los empezaron a pulir. Entonces, ahí vos vas viendo qué va cambiando en tu vida, cómo vas viendo el panorama, cómo podés ayudar a la gente. Entonces, yo como le digo a la gente, yo pido, milagros existen, siempre he dicho. Que los milagros se hacen. A veces, entonces, mucha gente dice, pero ¿cuándo? No te lo puedo decir.